Los mejores espirituales, los mejores espirituales, que mi Padre es el Señor, que mi Padre es el Señor. Los mejores espirituales, los mejores espirituales, que mi Padre es el Señor. Los mejores espirituales, los mejores espirituales, que mi Padre es el Señor. Los mejores espirituales, los mejores espirituales, que mi Padre es el Señor. Los mejores espirituales, los mejores espirituales, que mi Padre es el Señor. Los mejores espirituales, los mejores espirituales, que mi Padre es el Señor. Los mejores espirituales, que mi Padre es el Señor. Los mejores espirituales, que mi Padre es el Señor. Los mejores espirituales, que mi Padre es el Señor. Los mejores espirituales, que mi Padre es el Señor. Los mejores espirituales, que mi Padre es el Señor. Los mejores espirituales, que mi Padre es el Señor. Los mejores espirituales, que mi Padre es el Señor. ¡Gracias! 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 La vaca, en el mero perverbo, te llevo al mercado y te saco dinero. Ojalá, te saco dinero.